El que desde luego sí que está yendo como un auténtico tiro en el Real Madrid y que ha pasado de ser o de verse incluso como un posible cedido el año que viene a titular indiscutible, es Militao. Militao, dejadme que os diga que se ha disparado, se ha revalorizado en 10 millones durante este año. Yo creo personalmente que gracias precisamente al último tramo de temporada que fue crucial, o sea fue espectacular lo que hizo y gracias a eso ahora su precio de mercado es de 40 millones, es el sexto más caro del Real Madrid. Por supuesto es intransferible y además titularísimo con Brasil. Evidentemente no se le puede pedir más a un jugador que pasó mucho tiempo en la sombra, pasó mucho tiempo en el banquillo a la sombra de los teóricos, de los que son de hecho eran titulares en el Real Madrid. Siguió trabajando, siguió muy duro, muy humilde, nunca una palabra por encima de otra, simplemente callar, ver o ir y trabajar y al final tuvo su oportunidad cuando vinieron sendas lesiones de Ramos, de Banan, los COVID y todo eso. Y al final se hizo con un puesto en la defensa del Real Madrid y durante los partidos que estuvo lo hizo extremadamente genial, tanto es así que llegó a convencer a todos los madridistas de que es un jugador que a día de hoy, en mi opinión, tiene evidentemente un puesto ganado en la plantilla del Real Madrid. Yo personalmente es que le pondría directamente de pareja con Alaba, o sea es que no lo dudaría ni un segundo y además yo creo que Ancelotti piensa un poco lo mismo, al final es un jugador que es muy joven, son 23-24 años lo que tiene, tiene toda la carrera por delante y lo que necesita ahora realmente son minutos de verdad para estar en el equipo blanco. Y bueno pues seguir ganando experiencia puesto que al fin y al cabo en la temporada pasada lo que más jugó fue el último tramo, con lo cual si ahora puede completarla de principio a fin pues tanto mejor evidentemente. Así que bueno vamos a seguir rezando para que a Militao le vaya tan bien porque desde luego si a él le va bien evidentemente a nosotros nos va a ir también muy bien como madridistas. Así que bueno vamos a ver qué ocurre pero desde luego Militao yo lo tengo en mi equipo siempre.